existan para las interpretaciones o subjetividades de algunas personas que suelen manifestarse en este tipo de situaciones. Voy a poner en consideración, compañeros, el orden del día, que está también publicado en las redes sociales y en las páginas de los diferentes compañeros, lectura del acta anterior y correspondencias recibidas y expedidas, punto 3, convocatoria a lecciones, punto 4, valos. Sin embargo, compañeros, se van a poner en consideración, hay un problema de conexión con el equipo, no puede recuperar el archivo, compañeros, del acta anterior, pero que, sin embargo, eso está pendiente para que también tengan conocimiento, ¿de acuerdo? Bajo esas consideraciones, compañeros, en consideración, el orden del día. Bien, compañeros, lectura de correspondencia. La palabra, señor presidente. Oruro, primero de marzo del 2021. Señor Jorge Castillo, presidente del Tribunal de Honor del Club San José presente. Referencias, denuncia y revocable. De mi mayor consideración, me permito adjuntar al presente y poner en conocimiento del distinguido Tribunal de Honor la carta mediante la cual mi persona hace renuncia y revocable a la directiva del Club San José, a efectos de que su autoridad ponga en conocimiento de los socios del club en asamblea cuando fuere oportuno. Sin otro particular, me suscribo de usted con los congresistas más distinguidos atentamente, Otmar Orellana Quiroga, carnet de identidad número 3090514, Oruro. Oruro, primero de marzo del 2021. Señora licenciada Patricia Flores de Soluco, presidenta del Club San José presente. Referencias, denuncia y revocable. De mi mayor consideración, ante los últimos acontecimientos, suscitarse en el Club San José en las últimas horas y al existir disparidad de criterios en cuanto a la toma de decisiones tan delicadas que ponen en peligro aún más el desempeño de nuestro equipo en el campeonato que se inicia este 10 de marzo, con referencia a la dirección técnica, tengo a bien presentar mi carta de denuncia y revocable a su directorio en la cartera del secretario de actas. Lamentablemente al existir diferencia en la visión de lo que es el fútbol, divergencias en la forma de solucionar determinados hechos y determinación y lo que desde mi punto de vista sobre temas deportivos es que me veo obligado a tomar esta decisión. Al tiempo me agradecer por todo y en la esperanza de que nuestro Club San José tenga mejores días, me despido con las consideraciones más distinguidas. ... 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 Where dazu j ... ... ... ... ... ... que en su momento, cuando él estuvo en esos momentos en los que se estaba llevando a cabo la denuncia de David Rivero, términos y un estado inconveniente. Pero que, sin embargo, ustedes tal vez han escuchado un audio donde prácticamente continúa con esa misma actitud de menosprecio, de seguir acusando a determinadas personas. Si bien un audio que no tiene el respaldo de una instancia legal, pero que, sin embargo, denota esa actitud beligerante de pretender intranquilizar, de buscar cualquier tipo de argumentos, de tal manera que vaya a dañar la imagen de los socios, de quienes los dirigen y, en realidad, del Club San José. Entonces, es necesario tomar medidas como institución, como tribunal de honor, como Club San José, que no se puede permitir que este tipo de personas sigan dañando la imagen de la institución con este tipo de aseveraciones y ahora con amenazas a familias de quienes, en su momento, dieron la cara, pusieron el pecho para lograr lo que nos está costando recuperar. Este tipo de personas no pueden ser parte del club, ni menos de los socios. Que, a decir verdad, no tengo la información precisa que este señor Hernán Gallardo no es socio del club, pero se atribuye, se arroga a ser socio. Entonces, si no tomamos una medida que frene esta actitud, cualquiera de los que estamos acá presentes va a ser víctima de las denuncias, de las calumnas y las difamaciones de este señor Sempertel. Por lo que corresponde que esta asamblea se manifieste para poner coto a este tipo de personas que están dañando la institución. Voy a pedirles, compañeros, sobre este punto, hacer uso de la palabra de unas tres personas a los sumos para tomar determinaciones de aspecto a lo que también creo que como institución estamos en la obligación de precautelar a todos los integrantes, tanto de socios como de la institución misma del Club San José. En ese entendido, compañeros, voy a pedirles que haya uso de la palabra sobre este punto a la carta del señor César Sempertel. Tiene la palabra. ¿Se acaba de leer la denuncia pública hacia el señor Cristina Gallardo por parte de César Sempertel. En este momento, los socios van a brindar algunas palabras sobre el tema. Señor presidente, y buenas noches que la damos nuestra presidenta de Cruz San José, y a no poder más aguantar, señores socios, esta clase de admetidas a nuestros hoyos, a nuestros hermanos por un año. Esta clase de amenazas no es de un señor, como se le puede decir, un caballero, porque un caballero formado que ha estudiado en las grandes universidades y ha sido algo en la vida, pero no tiene nada de estudio. O sea que es una persona que arremite, arremite, porque yo ya estaba esa noche en la clase, pero nunca el hermano César ha hablado en contra de nadie. Si no ha hablado siempre en favor, que no escuchamos a él. Por lo tanto, yo siento mucho por el señor, la respeto, porque también yo soy humilde y ciudadano común, común, ciudadano común. Pero no es la forma de poder, poder hacer situaciones a una persona que no es tu nada, que solamente se está agarrando por lo que ya no he dicho al señor que yo tengo cuatro millones, para poder sacar al Club San José de lo que está. Vamos a pagar a todos los jugadores. Vamos a vamos a apartar a todos los maleantes que ellos estaban en el Club San José como dirigentes. O sea, si todas esas cosas hablaban, yo pensé que había sido sucio, pero según la descripción no es obvio. entonces, de esa manera, señor presidente y señores socios, tenemos que pronunciarnos de que salga un pronunciamiento de esta asamblea donde no se permita más de que el señor pueda dañar a los socios, a los orureños del Club San José, porque San José es oruro y oruro es San José. Por lo tanto, yo estoy dispuesto para aclarar y declarar cualquier momento, porque no tengo miedo a nadie. Si tengo que declarar, voy a declarar lo que es, lo que sé de esa noche. Por lo tanto, yo digo gracias también a todas las situaciones, hermanos, así es lo que ahora somos. Gracias a todos aquellos socios que han peleado, que han luchado, que hemos estado en marcha, se hemos estado en todas las situaciones para que lleguemos a este puerto. Y por lo tanto, yo le digo al señor hermano César socio de que no tengan miedo, que siga adelante y que nosotros les espalemos aquí con una resolución de todos los socios para que no haya más situaciones de amenazas a nuestros hermanos socios y a nuestros hermanos oruranos que son de la ciudad de Oruro. Gracias. Gracias, señor. Con las palabras de un socio, háganos el tema. Buenas noches a todos. La verdad es muy triste lo que está pasando. Nosotros como la organización de hinchas independientes que hemos trabajado por el bien del club, el compañero César también, ustedes lo conocen, ha trabajado, pero lamentablemente nos tenemos que acabar con esta clase de situaciones y de clase de personas que en vez que apoyen al club yo creo que están queriendo desmembrar, creo, acá los socios, acá la basa también les traen queriendo su dignidad. Yo creo que acá hemos trabajado. Yo quisiera que saquemos un voto de su objetivo donde creo que ese señor Gallardo está haciendo un daño y tendríamos que nombrar las personas no gratas y que nunca más se inscriban acá porque esa clase de personas dividen, hacen daño al club. Yo quisiera que ese voto se tome en cuenta y todo el apoyo al señor César como la organización de independientes. Gracias. Bueno, creo que es suficiente compañeros para que la persona no grata a quien no es socio pero que sin embargo se dé la libertad de hablar como si fuese tal. Esta resolución va a ser pública de declarar una persona no grata para el club San José. A ver, Johnny. Yo creo que no es bastante un voto desolustivo. Yo creo que acá tenemos que mostrarles que los oruleños tenemos buenas pelotas. Y señor presidente del Tribunal de Honor creo que un voto desolustivo se entero no es suficiente. Como institución creo que debemos velar por el bienestar de todos los socios hinchas y el propio pueblo porque San José es del pueblo y para el pueblo y con el pueblo. En esa dirección yo creo que el Tribunal de Honor y el directorio a la cabeza de la señora Patricia debe presentarse una denuncia por acoso político utilizando la discriminación porque es una discriminación lo que está haciendo el gran gallardo y que sepa que no le tenemos miedo puede venir amenazarme con muerte no tengo ningún temor más lo desafío si es que quiere venir acá pero creo que esto debe ir a la vía judicial para poner precedente que en el Club San José ya no son bienvenidos los ganeados no son bienvenidos aquellos que soclatan el malestar del Club defenestrando de esa manera a quienes queremos defender algo que es patrimonio del pueblo señor presidente esa es la dirección con la que debe actuar la institución porque el Club San José es una institución y goza de personería jurídica no es prácticamente una institución apócrifa es una institución reconocida por el Estado y si eso tenemos tenemos el pleno derecho de hacer la denuncia y castigar y poner presidente para que no existan futuras personas que dañen la imagen del Club San José y no medien la imagen de los socios de los hinchas y de cualquier ciudadano de aquí gracias bien compañeros creo que va con la resolución primero de declarar una persona no grata y acompañado de una denuncia pública por las amenazas que está sufriendo su familia que se constituyen en delitos de orden público ¿verdad? entonces este caso está compañeros con nuestra resolución por favor compañeros tomar nota para los fines consiguientes ¿no? ya sobre el punto ya no compañeros ya está prácticamente consolidado ¿ya? les ruego por favor disculpen no ya suficiente compañeros les ruego por favor entender gracias por su comprensión tercer punto compañeros tenemos la convocatoria elecciones eso habíamos hablado en la anterior asamblea y producto de las conversaciones que se tuvo con el señor Cardoso habíamos acordado de que las elecciones deberían llevarse en el tiempo que establecen los plazos de los lineamientos y estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol en concordancia con los estatutos adecuados del Club San José ¿verdad? estos estatutos están pendientes todavía compañeros de su aprobación o promulgación y publicación por la gobernación porque falta la reglamentación de este estatuto que también se aprobó acá ¿verdad? entonces ese trámite compañeros está pendiente seguramente nos van a informar también al respecto de ese trámite ¿ya? pero que sin embargo creo que lo importante acá está en hablar sobre este tema por cuanto hemos recibido comunicación un tanto escueta y también por algunos medios de comunicación respecto a la situación del Club San José por el reconocimiento de los 15 clubes que están afiliados a la Federación ¿verdad? pero que también es importante analizar este aspecto compañeros por cuanto si bien en este momento estamos con un directorio producto de una asociación legal en la que nos en la que fue parte del arreglo para la denuncia de Serapio Merez en realidad no fue denuncia sino fue un chantaje tal como les expliqué pero que sin embargo ese aspecto compañeros todavía nos pone en una situación un tanto inestable como institución por cuanto de acuerdo a la conversación que se tuvo con el señor Cardoso las resoluciones y reconocimientos declaración y proclamación de directorios lo debe realizar el comité de elecciones de la Federación Boliviana de Fútbol en eso habíamos acordado y también habíamos acordado con el comité electoral y con la señora presidenta y el señor vicepresidente en una reunión que tuvimos la semana pasada antes de la reunión de del Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol después de ese Congreso seguramente ha habido importantes determinaciones que también involucra al Club San José respecto a su situación institucional ¿no? Entonces compañeros este punto de la convocatoria antes de que sea leído antes de que sea aprobado es necesario que tomemos y hagamos un análisis respecto a este punto está acá nuestra presidenta está acá también nuestro vicepresidente que nos van a hacer conocer seguramente cuáles son los acuerdos a los que se habrían llevado sobre este punto ¿verdad? Es importante para que la Asamblea tome con absoluta serenidad las determinaciones que vamos a subir por cuanto ya fue resolución de una anterior Asamblea y ustedes saben de que estaría ya en curso el proceso eleccionario pero antes de publicarlo y hacer conocer a la Federación es necesario que conozcamos esos pormenores y tomar el mejor camino que le corresponda que le convenga a la institución entonces señora presidenta voy a pedirle muy fraternalmente poder informarse al respecto sobre este tema de lo que se habría abordado en el Congreso de la Federación ¿no? muy buenas noches a todos los socios al Tribunal de Honor a toda la prensa bueno me parece que en la anterior Asamblea el presidente del Tribunal de Honor ya les informó que en realidad yo subí por sucesión al cargo de presidente entonces ahí en la Federación Boliviana de Fútbol nos dijo el señor el presidente Costa que teníamos que ir a elecciones ese ese era el acuerdo que el acuerdo que llegamos ahora con esta con este congreso que hubo el día viernes los 16 clubs firmamos el acuerdo con la televisión entonces en la cual yo formé parte ahora con respecto a no hablamos nada con la Federación Boliviana de Fútbol sobre ese tema porque estamos en esa reunión pero ahora yo quería tocar ese tema de las elecciones nosotros estamos atravesando por problemas con FIFA y con el señor Saucet miren día jueves se van a reunir y van a tocar en los tres puntos ya serían con esos seis puntos algo que nos tiene que tenemos que arreglar con el señor Saucet sobre los problemas de FIFA hemos estado analizando los problemas de FIFA y hay un caso por ejemplo Leroy a él se le debía siete mil dólares y él no sé si llegaron a un acuerdo no sé pero firmaron un documento el anterior directorio cobrando el tres por ciento diario entonces se sumaba hasta la fecha se sumó como doscientos treinta mil dólares ese es un caso ahora bueno hay otro caso que es como huachipato hemos estado analizando de huachipato y hasta el primero de marzo es un millón cuatrocientos mil dólares que se le debe entonces bueno nosotros estamos acalarmados con el vicepresidente estamos muy alarmados les estoy comentando de dos casos pero son como como diecinueve casos pero los importantes que se tienen que se solucionar son doce ahora si dentro de los doce solucionamos once y uno no no podemos habilitar jugadores entonces como que tenemos que solucionar los doce casos los más importantes por ahora ¿no? lo que quería quería tocar el tema de huachipato nosotros lo dijimos desde un principio nosotros dos solos no vamos a poder pagar esa deuda y lo dijimos desde un principio que con la ayuda de ustedes si lo vamos a poder pero dentro del caso de huachipato hemos encontrado muchas irregularidades en las que tendríamos tendríamos que analizar como ya hemos analizado con un abogado argentino con dos abogados de acá de Bolivia estamos esperando la respuesta de uno que es de Suiza es un caso miren yo la verdad que no me quisiera lanzar a decirles de denunciarlo públicamente pero pero yo creo que tenemos que estudiarlo todos los socios y analizar tenemos que llegar yo creo que a tomar decisiones hábiles con respecto a las elecciones la verdad que nosotros no estamos de acuerdo yo creo ya en ir a elecciones porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el transcurso en el transcurso de estos días en realidad para nosotros para nosotros para mi persona y el vicepresidente yo creo que es muy riesgoso porque nosotros estamos invirtiendo y no sabemos qué puede pasar hasta las elecciones yo creo que lo mejor lo mejor es bueno decidir ahora decidir ahora si continuamos nosotros si ustedes nos dan todo su apoyo o no sé no sé si hay alguien si hay alguien que tal vez quiere apoyarnos quiere ayudarnos o tiene otras ideas por solucionar pero nosotros aquí estamos firmes firmes aquí dando la cara a todos los procesos pero necesitamos el apoyo de todos ustedes de todos ustedes yo creo que si nos unimos la hinchada socios todo el departamento de Ororo podemos hacerle frente a estos problemas yo creo que ahora ahora queda poder analizar poder analizar y determinar si se van a llevar a cabo las elecciones o más al contrario podemos hacer llegar también una carta a la Federación Boliviana de Fútbol pidiendo nuestras acreditaciones yo creo que en esta asamblea es donde tenemos que analizar todos los casos voy a ceder la palabra a vicepresidente distinguidos socios distinguidas damas presentes acá en este auditorio señores miembros del tribunal de honor señores miembros del comité electoral distinguidos distinguidos medios de prensa bueno es bien cierto que nosotros estamos entre 10 y 11 días asumiendo esta labor titánica titánica lo digo porque no teníamos ningún tipo de documentación no teníamos nada que acredite que es lo que realmente estaba pasando con el Club San José es de conocimiento de todos ustedes particularmente del tribunal de honor que está poseteando con nosotros para encontrar esta solución que el Club San José nos lo han entregado muerto muerto lo desconectaron unos dos o tres días antes de que nos lo entreguen estaba muerto nosotros asumimos esa responsabilidad de de darle aire de que se viva y aquí está la prueba en la en la carrera titánica y en el trabajar pudimos conseguir toda esta documentación aquí están los casos a quien gusta puede venir alzar y leer todos los casos FIFA solo los casos FIFA no estamos hablando de los procesos nacionales como decía la presidenta dentro de estos casos FIFA hay un montón de irregularidades pero la irregularidad más grande y la que nos llama la atención de sobremanera es el tema guachipato nosotros estamos dispuestos a investigar y que se investigue todo lo que han hecho con nuestra institución es así como se debe manejar es así como se debe plantear y les venimos a plantear a ustedes que están acá presentes han mellado la dignidad de esta institución no sabemos cómo cuándo ni en qué momento pero todos somos testigos de que San José tiene una deuda millonaria muy muy millonaria ¿qué hicimos con la presidenta? después de trabajar arduamente y seguimos trabajando analizando expediente por expediente desvelándonos tratando de encontrar irregularidades las cuales existen y las encontramos que a la larga nos va a ocasionar problemas no podemos habilitar jugadores ¿por qué? porque se tienen que solucionar todos estos procesos pero hay un tema álgido nosotros podemos solucionar 11 procesos 11 procesos negociando no pagando en su totalidad como lo dijo la presidenta nosotros tenemos el colchón no tenemos la totalidad del dinero pero el tema 12 y el más álgido es Guachipato un millón cuatrocientos mil no podemos pagar un millón cuatrocientos mil no podemos pagar setecientos mil no podemos pagar trescientos mil ni siquiera podemos pagar nada porque hay una irregularidad enorme la cual se tiene que ver cómo manejar con las personas adecuadas porque se tiene que hacer una defensa de este caso entonces eso traba todas nuestras aspiraciones nosotros dijimos hay que estabilizar el club el club está estable está estabilizado están trabajando el corazón del club está latiendo se está oxigenando para muchas personas es obvio que tal vez no se ha hecho nada pero aquí les demuestro todo lo que se ha hecho en diez días aquí les demuestro todo lo que se ha hecho en diez días y no se ha hecho en años en años de gestión que no se ha no se ha encontrado las irregularidades nosotros sí las hemos encontrado las irregularidades es en tal sentido que en diez días de ardu ardu trabajo y de y de constante de constante salida de divisas económicas para la presidenta y para mi persona no es pues dable que en diez días nosotros hayamos conseguido esto se presenten elecciones y digan bien gracias no es posible no es en tal sentido que nosotros queremos demarcar la situación si vamos a entrar a elecciones entraremos en condiciones iguales entraremos en condiciones de la misma forma que tendría que ser nosotros aquí estamos demostrando el trabajo que estamos realizando el club está trabajando con un cuerpo técnico que realmente creemos que está haciendo un buen trabajo un trabajo profesional los jugadores están estables se ha habilitado a los que tenemos se tiene que afrontar con lo que tenemos pero quiero que tengan en cuenta que San José está vivo y va a seguir viviendo no estamos poniendo el riesgo de desaparecer de la faz del fútbol boliviano San José está vivo todos ustedes están conscientes San José está vivo su corazón está latiendo no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí en adelante pero sí estamos seguros que San José va a seguir vivo y tiene para muchos años más simplemente quiero comentarles a esos señores de la prensa que no se tercivesen las situaciones a veces a veces hay comentarios que que son insensibles para con una dama para con una dama que ha puesto el hombro para con una dama que ha decidido llevar adelante para con una dama que dijo yo puedo cargarme al hombro San José cosa que ningún varón lo ha hecho pero hay varones que mellan la dignidad sin saber lo que se está haciendo no se olviden los varones que vienen de una mujer y que no se puede no se puede mellar la honra la dignidad de una dama decía alguien que a una dama ni con el pétalo de una doce pues mantengamos esa postura seamos caballeros es hora de que Ororo haga críticas constructivas es hora de que Ororo se manifieste con cosas que realmente puedan sacar adelante a nuestra institución ayúdennos ayúdennos a construir aquí está la prueba San José está vivo está estable de lo que lo desconectaron del aire que recibía a los tres días lo recibimos y lo pusimos estable a veces se exige mucho a veces son diez días en diez días que hemos conseguido muchas cosas yo les pido por favor con el mayor respeto que se merejen como manifestó la presidenta que hoy día manifestemos nuestra postura manifestemos nuestra posición hoy día se tiene que decidir si realmente el trabajo que estamos haciendo es bueno o es censurado pero por favor hagámoslo dentro del marco del respeto de la educación como nos merecemos como se merece Oruro cuna del folclor boliviano Oruro con su San José el equipo más taquillero ha mellado la dignidad de esta institución no sabemos no entendemos como otros clubs sin tener los ingresos que tenía nuestro San José siguen vivos no entendemos realmente que es lo que han podido hacer para que todo esto para que todo esto que está aquí sea fruto sea fruto del mal manejo dirigencial sea fruto de actos corruptos esta institución es autosustentable esta institución cuando esté al nivel que tiene que estar da para que muchas familias coman pero coman con dignidad coman con honradez que todo el mundo que entre esta institución se gane la plata con dignidad con honradez esa institución puede dar trabajo trabajos directos muchos trabajos directos y trabajos indirectos da también muchos se imaginan se imaginan las vivanderas sin su San José se imaginan ese estadio Jesús Bermúdez sin su San José se imaginan a los a los grupos de Morenada sin su tema San José se imaginan esas fraternidades de Caporal sin su tema San José es doloroso simplemente yo quiero manifestar por favor si alguien quiere venir a leer la documentación por favor aquí está a su disposición pueden ver pueden leer cada cada pestaña cada pestaña que tiene es un caso pueden analizar pueden revisar es por eso que lo hemos traído para que analicen vean y que realmente de lo que estamos hablando es cierto muchísimas gracias señores socios muchas gracias señores del tribunal con las palabras del vicepresidente de San José Marcelo Sudoco y antes de han escuchado la información y resumiendo han planteado que no es prudente llevar las elecciones por los riesgo que supondría esto de que podría quedar en la nada el trabajo que habrían recorrido hasta este momento ¿verdad? entonces va a ser importante que analizamos esa posición basada también en lo que dice el reglamento y estatuto de la federación boliviana de fútbol y el estatuto adecuado del club San José pero ambos casos compañeros señores socios y señoras distinguidas socias merecen un debate sereno no al calor de lo que dicen las redes sociales que como que tomadas como de quien viene porque en las redes sociales hay de todo ¿verdad? eso no debe influir en el análisis en la deflexión serena de este tema que para nosotros es muy sensible y delicado y además importante compañeros voy a cederles la palabra para que pueda manifestarse sobre esos puntos después de haber escuchado la información de nuestro presidente y vicepresidente respecto al futuro del club San José con relación a las elecciones que estaban ya previstas ¿no? a ver va a pedir dos de la palabra el compañero Orlando luego el compañero Galí dos y tres ¿ya? de tres en tres vamos a ir avanzando esta es una transmisión en mí y en directo de Andina Aurela los invitamos a que puedan compartir reaccionar y comentar buenas tardes señores socios yo creo que todos son testigos desde el momento que la presidencia recaída en la señora Patricia ha trabajado nosotros hemos visto de cerca todo el acontecer que ha ocurrido en La Paz de un principio a fin entonces para no tener mucha divagación en esto de la elección compañeros sabemos que Rivero y Será Primeres son frutos de una elección en Ánforo entonces primeramente renunció Rivero y luego en La Paz renunció Humeres ¿cómo renunció Humeres? se comprometió incluirles a la presidenta y a su a su directorio incluirles a su plancha de Será Primeres entonces sigue la elección por urnas ¿no? entonces ¿qué pasó? en el curso renunció Humeres y sube a la presidencia la señora Patriz entonces compañeros la elección que se hizo en urnas sigue valiendo entonces antes que denuncie Humeres en La Paz le dijeron a la señora Patriz va a estar usted temporalmente hasta que llame a elección pero en el transcurso del tiempo se ha visto el trabajo titánico que han hecho durante todo estos días día y noche y nos contra algunos del tribunal porque hemos ido también junto con ellos entonces compañeros yo creo que para darle un poco de legalidad a esto seguramente en la federación se han fijado también en este en este camino entonces ahorita para mí no tuviera que haber elecciones porque sigue sigue el curso de la elección que hizo a David entonces esa es mi percepción yo creo que en estos días la presidenta va a tener ya un documento acreditado o credencial cosa que ella trabaja ya con el directorio completo que tenga la señora muchas gracias a ver quién era uno dos y tres después se han empezado ¿quién? ¿quién va a ser para los colegios dentro del club? solamente una manera de información y aclaración ¿no? si bien es cierto que su persona ha sido desconocida por los 15 o 16 clubes pero por la federación boliviana que yo sé si se equivocaba otra vez una cosa solamente creo que se conocen también a presidente de un determinado equipo o club cuando está compuesto por todo o todas sus carteras en este caso creo que es un requisito para que sea reconocido por la federación boliviana de fútbol en este caso nosotros estamos muy agradecidos con su persona señora presidenta como fue el pecho a las ganas pero sin embargo si es que no teníamos unas elecciones tendríamos que tomar en cuenta todas las carteras de su de su presidio en otras palabras para que pueda ser reconocida por la federación boliviana de fútbol porque hasta donde sé es que tienen que ocupar todas las carteras para que sean reconocidas en este caso nos preocupan sobremanera también las dos denuncias que tiene su directorio entonces en este caso tendría que tal vez escoger a los personales que le van a colaborar y obviamente tal vez todos los socios podríamos dar el respaldo y ya no ha llegado una selección solamente esa señora presidenta y agradecer nuevamente por poner el pecho y la señora Patricia Flores a la presidencia cosa que está asumiendo el mandato que se le ha dejado luego por otra parte también tendríamos que comentar digamos a todos los miembros de su presidio uno dos elementos que tenemos ahí en carpetas pero queremos saber particularmente en persona como socio quieren saber qué está haciendo por resolver esas carpetas si es que tenemos el tribunal de la FIFA y ya es cosa juzgada ya no se puede apelar y si vamos a decir vamos a esperar a resolver y once vamos a resolver y uno no vamos a resolver entonces estamos hablando de que no vamos a poder habilitar jugadores y estaríamos quedando en la nada recordando que hoy día aún en nuestro momento está jugando un partido de la ciudad de Potosí cosa que ya ha comenzado el campeonato y la preocupación mía particularmente es de cómo vamos a votar este campeonato entonces no podemos hablar de elecciones cuando ya está el campeonato en pie estaríamos abarcándonos nosotros mismos y no creo y no veo por conveniente estar haciendo estas alturas elecciones más al contrario el día viernes sería ratificado y por eso ha estado en la firma de contato con la organización entonces para mí creo que este directorio ya está consolidado lo único que tiene que de usar son acciones y hechos pero ya resolver si vamos a esperar que un abogado analice y otro avice primero veamos si son cosas juzgadas si son cosas juzgadas aunque hayan miles de prioridades ni modo hay que pagar eso es el derecho gracias muy buenas noches señores socios de principio voy a pedir el respeto a la institucionalidad de nuestro club no somos un equipo de parte hemos tropezado en anteriores asambleas con el hecho de hacer una elección por aclamación y les consta a los señores que están en palco que no han sido reconocidos de esa manera porque estaba constituido de manera ilegal y regular y se ha tenido que no más pedir la renuncia del señor Cibero y del señor Humérez para que puedan ellos ser ahora constituidos como presidentes les pido respeto a la institucionalidad porque San José es un equipo grande les pido respeto a la institucionalidad porque ya basta de que nos manejemos entre chacotas entre golpitos les pido respeto a la institucionalidad porque creo que esta lucha a lo largo de los meses que hemos atravesado y quienes hemos estado al frente peleando con nuestro club hemos sufrido como ya muchos saben amenazas golpes y a pesar de ello seguimos en esta lucha había una figura de reconocimiento de sucesión al señor Gallardo documento presentada en su domicilio en cual mi persona la rompió en la cara del señor porque queremos el respeto de la institucionalidad de nuestro club porque se le ha pedido y se les pide con el respeto necesario que se sujeten a una elección entre con la puerta basta de acostumbrarnos a entrar por la ventana con mucho respeto los libros muchas gracias permítanme por favor ver las dos últimas soluciones es cierto que los casos son casos juzgados yo le pido por favor que me acompañe el compañero por favor el compañero de azul acompáñame por favor simplemente simplemente o sea quiero que quiero que guardemos postura no aquí se ha demostrado adelante por favor adelante adelante por favor aquí se ha demostrado con hechos no con palabras no aquí se ha demostrado con hechos no con palabras simplemente quiero que me acompañe y que analice no quiero que analices esto por favor la prensa por favor lo mantendremos sí por favor quiero que analices toda esta lectura por favor léelo por favor detenidamente mientras tanto yo le voy a contestar al compañero es evidente que queremos enmarcarnos en lo legal pero lamentablemente tú dices entraron por la ventana yo quiero yo quisiera que alguien más entre por la ventana y que nos ayude hacer ese trabajo que nosotros estamos haciendo pero lamentablemente nadie manifiesta el apoyo si bien es cierto se exige se exige se exige y tú exiges tú exiges legalidad estamos de acuerdo le pongamos legalidad nosotros paramos acá porque no vamos a limpiar la habitación no vamos a atender la cama para que otra persona venga disfrute de la habitación y duerme en la cama tendida no aquí es empezar de principio y si hay una persona que está dispuesta a hacerlo eso vayamos a elecciones vayamos a elecciones a elecciones limpias como tú manifiestas y que se presente esa persona nosotros nosotros en este preciso momento nosotros en este preciso momento paramos de trabajar y que inyecte también esa persona que se quiere presentar que inyecte el día a día los gastos diarios los cotidianos gastos que inyecte que venga y inyectar plata así sea mil o dos mil bolivianos no lo hacen no lo hacen yo la verdad evidentemente te he escuchado muchas veces manifestarte pero yo te digo con el mayor respeto que te mereces nosotros frenamos acá nuestro trabajo y llegamos a las elecciones en igual condiciones en igual condiciones pero nosotros no podemos explotar nuestro cuerpo nuestro tiempo dejar de trabajar y dejar de de pensar en nuestros quehaceres cotidianos para que otra persona venga y diga ya yo también me presento sobre lo que ya está hecho ¿cuál de los anteriores directorios tuvo la molestia de secabar esta documentación? díganme cuál por eso les invito vengan lean pídanos prestados los expedientes ¿quién? ninguno simplemente con el mayor respeto que te mereces nosotros estamos plenamente de acuerdo con lo que tú dices pero entremos en las mismas condiciones nada más nada más uno dos tres y cuatro por último señor presidente señora presidenta del club usted ¿qué habla de con la federación boliviana de fútbol? ¿es suficiente de que nosotros los socios podamos ratificarlo en este momento? ¿es suficiente para que a usted le legalicen allá en la federación boliviana de fútbol? porque si es así lo hacemos porque nosotros hemos visto ahorita en un momento que yo en mi vida había pensado que mi sangre se murió pero tenía una esperanza donde alguien pedía iba a ver que él haga de mi vida mi cruz San José y hay ahora con esta documentación en diez días que no se puede pedir más tanta plata lo está demostrando de huachipato de tanto es mucha plata ¿quién se puede animar? nadie es por eso que yo le digo a la señora presidenta gracias seguramente la virgen del socavón y nuestro señor Jesús le ha puesto en este sitio para que sea presidente de Cruz San José porque si no no hay todos son blabla todos dicen yo voy a poner como hace rato un señor en la plaza voy a poner cuatro millones de dólares pero eso no es palabra nomás pero no hay hechos el poder señora presidenta si usted tiene la la certeza de que nuestra federación Bolivar de Fútbol le va le va dar ese ese voto como presidente del Cruz San José y nosotros le ratificamos pues no hay no hay donde donde desviarse esa noche los ochos viendo la salida de lo que está pasando y lo que está sacando a San José podemos ratificar como un como un directorio del Cruz San José para que así la federación pueda ratificarlo como presidente del Cruz San José nada más sin la transmisión en vivo y directo de Adorina Oro bueno bueno considero que todo este tiempo hemos estado buscando la legalidad desde la señora Patricia por la que habíamos realizado de la postulación creo que la federación ya le ha dado esa legalidad al hecho de haber firmado el contrato de televisión como había informado en algunos medios de comunicación en milaguna elección yo creo que podemos un fiero sabemos que mucha gente interesada en hacer el club se presentan y prácticamente sin tener nada entonces considero que todos los socios en esta reunión más bien tendríamos la legalidad y que la presidenta ya empiece a trabajar con un director en milaguna eso sería la presencia como hemos hablado de otras sobre el tema si se dieron o no seguir con las elecciones señores señores socios tenemos que ver bien donde estamos pisando esta noche el comité electoral ha traído la convocatoria tal como estaba previsto lógicamente pero también tenemos que tener un poco de responsabilidad ante quienes nos han elegido y por eso estoy viviendo en calidad de presidente del comité electoral perdón por darle la espalda y creo que es obligación mía y de los miembros del comité electoral decir palabras que realmente tienen que darse esta noche hubiéramos puesto en consideración la convocatoria para que esta asamblea sea la que apruebe eso es legal que la asamblea apruebe pero a muchos de los socios les ha valido un pedido la convocatoria ya aquí está está hecha el comité electoral cumplido y creemos que hasta ahí hemos avanzado bien legalmente la irresponsabilidad y ahora tenemos que ver eso si para la aprobación de una convocatoria no ha asistido la mayoría de los socios asistirá para darle solución a la problemática económica y financiera del club esta convocatoria tenía prácticamente direccionado todo desde el estatuto de la federación boliviana de fútbol el estatuto del club san jose y lógicamente esto tenía que estar acá para ser aprobado pero en una reunión en una asamblea en gran comisión compañero jorge no podemos entrar en la irresponsabilidad no quiero ser irresponsable ante mi pueblo porque en san jose es de mi pueblo y eso se tiene que entender con mucha claridad ahora escuchando medios de prensa escuchando audios que nos han enviado nuestros compañeros periodistas tenemos que ser claros en el primer momento que el congreso ha admitido la presencia de la compañera Patricia como del vicepresidente la federación y a nada tenía que reconocer porque se conoció el congreso el congreso tiene más autoridad que el presidente de la federación boliviana de fútbol aparte de eso 15 clubs de la profesional han reconocido a la directiva de los señores solucion cuando les han hecho firmar y lógicamente ese contrato es el que da el aval correspondiente no voy a ir por los casos de aval porque sería un poco de suceder a la personalidad que tiene una institución como es el comité electoral el comité electoral solamente administra para eso le han elegido y han elegido el comité electoral para utilizar elecciones pero quiero ser muy sincero y franco una directiva una directiva reconocida en la presidencia una elección no la va a bajar más bien vamos a entrar en lo contradictorio ya la federación ya la federación no va a querer se convocer cuando ya se ha conocido una directiva lo que si tenemos que hacer es prácticamente pedir no se si en 24 horas el presidente Castillo que la plantilla esté llena al 100% y que los que conformen ese directorio también tengan prenda de garantía aquí exponiendo ningún limusnero ningún choro va a venir a conformar esta directiva para que se aviven como los dos se avivaron eso decía la convocatoria inclusive decía que para la inscripción de esos frentes deberían depositar mil dólares y si eso no podían hacer depositar los mil dólares hermano Jorge con seguridad eran simple y llanamente tarax que estaban pidiendo patear el nido para beneficiarse de lo que es el que están poseendo entonces el nuevo presidente yo creo que en esa dirección esta asamblea en gran comisión tiene ese objetivo no puede aprobar una convocatoria más por el contrario pero si puede reconocer una directiva pidiendo o solicitando o exigiendo esa es una sugerencia que doy yo hermano Castillo para que en 24 horas se nos presente una plantilla conformada a los socios y a la asamblea bueno en este caso tendrán que convocar para el día jueves o viernes después del partido de mañana no es verdad entonces esa sería la opinión del comité electoral que en realidad ya no tiene sentido no hay sentido cuando ya un congreso ha reconocido a quienes han estado presentes porque si ustedes ven compañeros el congreso no debía admitirles ni siquiera pisar la puerta del congreso donde se ha debatido la situación del fútbol boliviano eso es lo que prácticamente le cohibe al comité electoral proseguir con estas justas eleccionadas creo que somos sinceros no hemos venido acá a jugar con el club no queremos ser caídas del club por eso es que prácticamente nosotros dejamos en manos de la asamblea en gran comisión para que se decida el camino que debe adoptarse muchísimas gracias compañeros estamos escuchando las recomendaciones del comité electoral compañeros está ya clara la figura pero por ser ampliamente democráticos compañeros una última zona de tres personas uno dos y tres sobre el punto yo creo que acá no estoy en contra de la señora Patricia del señor Soruco pero yo creo que tenemos que hacer las cosas bien está bien que le ha dicho el que me ha antecedido pero yo quisiera que haya elecciones para que no tropecemos en errores el anterior el señor Costa se ha autorizado ya ha dicho a la señora Patricia que entre pero si se tiene que realizar elecciones tenemos que seguir el paso normativo porque si nos vamos a saltar creo que vamos a llegar otra vez en nosotros y yo no quisiera otra vez de acá un tiempo que haya elecciones o tener más problemas eso nomás yo quisiera que haya elecciones que se estiva como un principio buenas noches señores socios a la señora presidenta al tribunal de honor me parece importante lo que mencionó el señor acá presente creo que debemos debemos no no